El cambio del clima tiene un efecto en el medio ambiente y como consecuencia de esto afecta la salud mundial y tiene mucho que ver todo lo referente al niño que ha producido tantas lluvias eso hizo que haya muchos árboles que estén frondosos que caigan muchas hojas y que actualmente haya mucha polinización por lo tanto la primavera está empezando mucho más temprano es más intensa y va a ser mucho más prolongada va a ser mucho más intensa que otras y están apareciendo alergias en pacientes que antes no lo tenían o que no tenían antecedentes como por ejemplo una carga genética por lo que hay que tomar conciencia desde la parte municipal, provincial, nacional y mundial cuidemos nuestro medio ambiente, ese es el tema